Muchísimas gracias por una fantástica presentación y muchas gracias por permitirnos estar hoy aquí y compartir lo que es realmente una ocasión muy emocionante tanto en España como a nivel internacional. Es un momento en el que la atención temprana y la atención a las familias realmente está empezando a sentarse. Ambos somos de la Universidad de Kent en el sureste de Inglaterra y sois todos bienvenidos a venir a visitarnos en cualquier momento. Simplemente un pequeño aviso si vais a venir todos al mismo tiempo, pero estaríamos encantados de mantener la conexión y poder recibiros y que nos visitéis. Bien, de lo que vamos a hablar hoy es de este programa que se llama Enfoques tempranos de apoyo y vamos a cubrir varias cosas en el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver un resumen de qué trata el programa y parte de la historia o de la narrativa en torno a lo que es IPAT y lo que intenta hacer. También vamos a compartir algunos de los primeros estudios de investigación, un estudio cualitativo, es decir, es un momento en el que las familias formaron parte de un grupo IPAT y hicimos unas entrevistas con respecto a sus experiencias después de asistir. Así que así podremos saber un poco más del programa y cómo funciona y algunos de los resultados potenciales para las familias que vienen con nosotros y vamos a intentar también incorporar algunas noticias sobre nuestra investigación actual y espero que también algunos pasos a seguir en el programa. Para comenzar, por el comienzo, en primer lugar, quiénes son, estoy diciendo el término, con necesidades de desarrollo adicionales y con ello queremos decir niños que puede ser que tengan una discapacidad o sean autistas, pero a lo mejor no tienen diagnóstico y muchas veces, sin duda en Reino Unido, y me imagino que en España también pasa a menudo, el diagnóstico todavía no ha llegado. A veces puede pasar bastante tiempo antes de que se decida, muchas veces hay muchas barreras para conseguir ese diagnóstico y son niños que son diversos de una forma maravillosa, pero que colectivos también presentan una gama determinada de necesidades, por ejemplo, de habilidades diarias, y que también tienen un mayor riesgo de desarrollar comportamientos que a lo mejor a otras personas les pueden parecer complicados. Pero cuando, bueno, trabajamos con familias, con cuidadores de estos niños, y bueno, son familias y padres como cualquier otro, pero en circunstancias muy excepcionales. Hay familias que informan de muchísimas alegrías vinculadas con criar a un niño o una niña que tiene algunas necesidades de desarrollo adicionales, pero también tienen mayor riesgo de experimentar mayores retos, y muy desde el principio, incluso cuando los niños son muy, muy pequeños. Y algunas de estas necesidades se ven asociadas a mayores dificultades emocionales y mayor estrés para las familias. Pero es muy importante que no es porque haya nada diferente en esas familias, no son más vulnerables a nivel personal ni nada parecido, es simplemente la situación en la que se encuentran. Y parte de ello está vinculado con los retos de dar más apoyo a los niños, pero en gran medida es por la, bueno, por experimentar la diversidad y tratar de conseguir ese apoyo y las reacciones, y muchas veces la estigmatización de otros en la sociedad. Y esa forma parte de nuestra narrativa de partida. Bien, a partir de ahí, tenemos esta idea en IPAT, ¿no? Y sabemos que criar a un niño es una mezcla, yo soy padre, tengo dos hijas, y cuando nació mi primera hija fue cuando empezamos a trabajar en este programa, y fue realmente el mejor momento de mi vida, y sigue, sigue siéndolo. Ser padre es lo que más alegría me aporta en la vida, pero evidentemente tiene sus retos, y evidentemente si esto es cierto para todos los padres, es cierto también para todos los padres y familias que están criando a niños con necesidades de desarrollo adicionales. Y de hecho a veces para estas familias también hay algunos retos adicionales. Y tiene sentido tener algún apoyo extra, no porque sean familias o padres que no saben cómo criar a un niño, simplemente porque hay algunas cosas adicionales que hay que saber, que a lo mejor, bueno, no podrías llegar a conocer de ninguna otra manera, ¿no? Así que a veces lo que decimos es que es como si fuese un manual de instrucciones para criar a un niño, pero a lo mejor hacen falta algunos capítulos extras, algunas páginas extras para saber cómo hacerlo en estas situaciones. Y hay mucha información por ahí que puede ser útil, hay mucha investigación, hay mucha información, que viene de experiencias que, bueno, de familias que ya lo han hecho y ya han averiguado cómo hacerlo, que de alguna manera han encontrado la forma de conseguirlo. Pero muchas veces esta información no llega a las personas que realmente la necesitan, no llega a las familias y no llegan realmente cuando la necesitan, es decir, al principio. Así que muchas veces las familias nos informan de que si consiguen ayuda y apoyo es mucho más tarde. Es como si las cosas tuviesen que empezar a ponerse muy complicadas y muy difíciles antes de que se abra la puerta a algunas de estas ayudas. Y puede ser útil, pero cuanto más tiempo dura, más difíciles se ponen las cosas, más difíciles generar un cambio. Es posible, siempre es posible, ¿no? Pero es más difícil, mucho más difícil. Y es simplemente esta sensación de injusticia, ¿no? Y siempre ha sido, es lo que decimos siempre, que podría haber sido diferente, con otro apoyo, con otra información, siendo más proactivos desde el principio. Hay muchas de estas dificultades que se podrían haber evitado. Y tenemos muchos programas para padres disponibles y muchos de estos programas han sido desarrollados para niños que no tienen necesidades de desarrollo adicionales y a veces se han adaptado y se han puesto a la disposición de familias que están creando un niño que tiene necesidades de desarrollo adicionales. Y a veces es útil, pero a veces las familias nos informan de que realmente no es útil para nosotros porque sabemos cómo criar a los niños, pero nuestra situación es diferente. Tenemos algunos retos adicionales. Hay otros programas que son especialmente para estos grupos, se han desarrollado especialmente para estos grupos, que tienden a centrarse en una cosa, bien en el niño o bien en el bienestar de la familia, de los padres o de los cuidadores. Pero ambas cosas son importantes. Y eso es lo que intentamos hacer nosotros. Intentamos unir ambas cosas. Y hay muchas teorías y hay muchas pruebas de que esto es bueno hacerlo. Así que sabemos, a través de muchos modelos, que estos factores están entrelazados. Así que las familias muchas veces tienen un mayor riesgo de sufrir estrés y dificultades emocionales en estas situaciones. No por ellos, sino por lo que experimenten y la falta de apoyo. Pero cuando se experimenta ese estrés y esas dificultades emocionales, empieza a ser aún más difícil hacer algo que ya es muy complicado, que es dar apoyo a nuestros hijos. Y eso tiene un impacto adicional en el desarrollo y el comportamiento de los niños. Así que tenemos estos ciclos que pueden empezar a ocurrir. Así que IPATS ha sido diseñado como programa universal de apoyo específico para este grupo de familias. No adaptado de otro programa, sino que hemos empezado con esta situación y nos centramos en aquellas, en las familias que tienen niños con necesidades adicionales de desarrollo. Pero la idea es maximizar todas las alegrías potenciales que pueden estar disponibles para las familias para que la vida sea lo mejor que pueda ser y lo antes posible. Y si lo hacemos, si tenemos éxito al hacerlo, lo que pueden percibirse como retos también se reducen un poco. Pero es gracias a podernos centrar en las cosas de una forma positiva. Muy bien. No voy a describir esto, por favor, que nadie se preocupe. Es demasiado incluso para mí. Y lo he escrito yo. Así que, pero bueno, esto es lo que llamamos el modelo lógico de IPATS. Es toda la teoría, cómo funciona todo, cómo encaja todo. Llevamos haciendo esto ya mucho tiempo, como unos 12 años. Y lo que describo aquí es un poco el entorno, la narrativa y cómo funciona todo. Y ahora voy a darle la palabra a Joan, que va a describir lo que llamamos los inputs, los ingredientes del programa. Gracias, Nick. Gracias, Nick. Hola a todos. Es maravilloso realmente poder estar hoy aquí en Toledo. Y voy a hablar un poquito más sobre qué es IPATS. IPATS es un programa en grupo para familias de niños de 5 años o menos y también que también tienen necesidades de desarrollo adicionales. Así que a lo mejor tienen una discapacidad del aprendizaje o autismo y no tienen por qué tener un diagnóstico oficial. Y básicamente ya está. A lo que aspiramos es que IPATS apoye a tantas familias como sea posible, tan pronto como sea posible. Así que, bueno, ¿por qué deberían las familias venir a IPATS? Bueno, las familias vienen a las familias por distintos motivos. A lo mejor los padres experimentan dificultades con algún aspecto del desarrollo o del comportamiento de su hijo. Los padres están procesando lo que significa para ellos el estar criando a un niño con necesidades de desarrollo adicionales. Y para los padres, bueno, los padres a lo mejor, bueno, a veces vienen a IPATS porque están experimentando dificultades emocionales, estrés, incertidumbre. Y es posible que se sientan aislados o solos y sin apoyo. Y, bueno, están yendo a algún sitio para buscar servicios y apoyo. Pero, al final, las familias vienen a IPATS porque están intentando encontrar una forma de conseguir lo mejor para sus hijos y para su familia. Así que tenemos varias claves del programa IPATS. Es un programa que no es comercial. No ganamos dinero. No se gana dinero. Está hecho a medida. Es decir, está diseñado específicamente para este grupo de familias. Y muy importante, está basado en la evidencia científica. Pero lo que es elemental para el programa de IPATS es que se ha coproducido en un periodo de más de 10 años con profesionales y los familiares trabajando juntos. Y algo que es muy importante, IPATS es cofacilitado. Lo implantan tanto los familiares como los profesionales en colaboración. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué los cuidadores familiares? IPATS considera que los cuidadores familiares son los expertos definitivos con respecto a sus hijos y le da mucho valor al conocimiento de la experiencia vivida. Algunas cosas más sobre los cuidadores familiares. Los cuidadores familiares suelen sentirse más a gusto con otros cuidadores y realmente confían en el apoyo y los consejos de aquellos que han estado en una situación parecida. Así que los facilitadores no son solamente algo extra en IPATS, sino que son vitales para que el programa funcione y proporciona el tipo de apoyo que las familias necesitan y se merecen. Y con respecto a cómo desarrollamos IPATS, se lleva a cabo en sesiones de grupo de entre 6 y 12 cuidadores. Y con, bueno, hasta dos cuidadores de cada familia pueden venir al programa. Es decir, pueden ser ambos padres, puede ser un padre y uno de los padres y un abuelo, o a lo mejor uno de los hermanos mayores. Y IPATS hace tres cosas principalmente. Proporciona información de alta calidad y basada en estrategia científica y estrategias para las familias. Da acceso a otros servicios y a otros sistemas de apoyo. Y lo que es muy importante, proporciona apoyo emocional y social. Y realmente presta mucha atención a las necesidades emocionales de los cuidadores. Así que vamos a ver algunas cosas más sobre cómo funciona IPATS se lleva a cabo en ocho sesiones y cada sesión dura dos horas y media. Y cubre varios temas. En primer lugar, se analizan cuáles son los servicios y apoyos que las familias de ese grupo puedan encontrar. Y es muy específico de acuerdo con las distintas geografías. En la siguiente sesión se centra en el bienestar emocional y la resiliencia de los cuidadores. Pero evidentemente esto forma parte de todas las sesiones de IPATS. Y luego nos centramos en dar apoyo al niño. Hay una sesión sobre el sueño, otro sobre desarrollo de habilidades y dependencia, otro sobre comunicación. Y esto nos lleva a las últimas dos sesiones que analizan enfoques positivos de los comportamientos problemáticos de los niños. Todas las sesiones incluyen oportunidades para conseguir información y debate. Hay muchísimo debate y muchísima conversación, mucho apoyo dentro de los distintos miembros del equipo. Mucho intercambio de ideas entre las familias. Se hacen ejercicios entre las sesiones. Y también evidentemente hay ideas para llevarse a casa. Y hay cosas que se analizan para ese mismo momento y para el futuro. Gracias. Le voy a devolver la palabra a Nick. Gracias. Así que voy a hablaros un poquito de un poco de la investigación en la publicación de la que voy a ver. Es el grande de que tenemos aquí. Es una evaluación cualitativa de IPATS. Joan es uno de los autores. Uno de los autores también es un cuidador familiar, simplemente para señalarlo. Y hemos escrito el artículo juntos. Así que es un estudio en el que entrevistamos a 35 cuidadores que asistieron a un grupo de IPATS en Inglaterra o en Irlanda del Norte. La mayoría eran mujeres. Y cuando analizamos las entrevistas y lo que nos decían, encontramos tres temas, tres áreas principales de los que solían hablar. Nuestro grupo y cómo es nuestro grupo. También los cambios emocionales que experimentan. Y luego los enfoques positivos, las cosas que han cambiado para la familia y para los hijos. Y dentro de cada una de estas grandes categorías o estos temas, también había algunas ideas dentro. Y simplemente voy a tratar de repasar algunas de estas ideas ahora. Bien, el primer tema, el de nuestro grupo. Y muchas veces ocurre esto. Si solamente hablamos con familias que han ido mucho a las IPATS, es de lo que suelen hablar en primer lugar. Hablan sobre cómo fue y la sensación que había en el grupo. Que era un grupo en el que realmente sentían que pertenecían a ese grupo. Esa sensación de pertenencia que era su grupo. Y que no tenían que explicarse o intentar hacer ningún espectáculo. Nadie cuestionaba lo que estaban diciendo. Y veían que podían hablar de una forma muy abierta con respecto a lo que estaban experimentando y lo que estaban sintiendo. Y es posible que esto realmente marcaba la diferencia. Y las familias también informan de que, bueno, lo que permitía que esto ocurriera es que estaban con otras familias. Estar en un grupo con familias que habían estado en una situación parecida. Y que también, bueno, venía dado por un cuidador familiar, ¿no? Que le daba autenticidad. Bueno, pues eso parece que son los cimientos, ¿no? La base. Y luego dentro de esa situación se producen o se reportan. Las familias informan de una serie de cambios emocionales. Lo primero de lo que hablan es una creciente sensación de confianza, de empoderamiento en su capacidad para apoyar a su hijo o a su hija. Una capacidad que en realidad siempre habían tenido, pero que a menudo la sociedad o las reacciones de otras personas habían estrangulado de alguna manera. Y las familias empiezan a sentirse como yo soy un buen padre, puedo hacerlo, sé lo que tengo que hacer y me voy a poner a hacer lo que necesito hacer. Luego, vemos que parte de esa confianza se traslada a otros entornos. Vemos que las familias mejoran en su forma de defender sus necesidades a la hora de batallar con otros servicios. Se defienden mejor en todos esos entornos. Son capaces de reafirmarse de una forma tranquila, pero de forma poderosa también, de las formas que necesitan como familia y que tienen derecho a establecer para realmente conseguir las cosas que quieren. Y ocurren también otros cambios. Las familias hablan, por ejemplo, de la sensación de sentirse bien a pesar de tomarse algún tiempo para cuidarse a sí mismos, para ocuparse de sí mismos. Cuando la gente viene ahí, al principio se sienten incómodos con eso, ¿no? Piensan que tienen que tener el foco constantemente en el niño, que evidentemente es así, ocurre así. Pero tenemos esa dirección bidireccional y si las familias no son capaces de cuidarse ellas mismas, a largo plazo no van a tener capacidad para hacer lo que tienen que hacer por el niño o por la niña. Así que saber que no pasa nada y que realmente, de hecho, es una parte importantísima de cuidar a tu hijo o a tu hija, es cuidarte a ti mismo. Eso es algo que empieza a mostrarse y que es muy importante también. Y luego las familias también reportan cosas que hacen para respaldar su bienestar. Cosas muy pequeñas, como por ejemplo, hacerse un café y terminarse ese café y disfrutar de ese café. Otras cosas muy sencillas a lo largo de la vida diaria que a veces también pueden ser cosas grandes. El salir una noche y reconectar consigo mismos como persona de forma ocasional. Cosas grandes o cosas pequeñas. Cambios emocionales muy importantes. Otra cosa que describen las familias, normalmente suele ser en este orden, son cosas que empiezan a hacer o de las que reciben o encuentran nueva información o nuevas ideas para apoyar a sus hijos. Información que encuentran que es muy útil o también formas en que son capaces de utilizar esas ideas dentro de su propio contexto, dentro del contexto de la vida familiar normal. No es como si tuvieran un colegio o en casa. Es la vida familiar como tiene que ser, con las rutinas, con los ritmos, con los aspectos culturales de la vida familiar, pero a la vez encontrando formas adicionales de construir un apoyo mayor para esos hijos. Así que las familias informan de esa sensación de encontrarse realmente en una nube y tener la sensación de que pueden hacerlo todo. Y que, por ejemplo, dicen, es increíble verla, el tomarme una taza, cogerla, beber y dejarla. Cambios en el desarrollo que son muy pequeños, pero son muy grandes y apreciar y celebrar cada uno de esos avances. Luego cambios también en términos de la reducción de las dificultades de comportamiento. Tienen menos momentos de bloqueo, ahora es mucho más fácil comunicarse. Y luego también informan de esa sensación de bienestar que se desarrolla para los niños y para las familias cuando llegan a esta situación. Así que otro padre hablando de su hijo. Puedes ver que lo disfruta, sabes que lo está disfrutando, que está disfrutando porque puede tomar sus propias decisiones. Me mira y dice, ¿de verdad? ¿Puedo escoger? Le encanta el alcance. Él coge la cuchara y si le agarro la mano, nunca lo habría hecho, si yo estuviera agarrándole la mano. Y se le lleva el yogur a la boca y es como si fuera la primera vez, y lo juro, y yo estoy anonadado. Así que hay toda una retaíla de informes positivos por parte de las familias y con la investigación cualitativa, evidentemente esto conlleva ciertas limitaciones. Pero creo que hay una serie de mensajes que son muy alentadores. Pensamos que son mensajes que tienen que ver con lo que nos gustaría que fueran los resultados positivos para las familias y para sus hijos. Pero también tienen que ver con muchos de esos ingredientes que tiene IPACS, cosas que pensamos que son muy importantes, la colaboración en el trabajo, los enfoques basados en evidencias. Y a veces cosas que empiezan a encajar, esa interconexión entre respaldar el bienestar y respaldar también al hijo, y que todo ello vaya de la mano. Así que, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos para IPACS? Pues hemos estado trabajando en IPACS unos 10 o 12 años ya, y tenemos grupos IPACS por todo el Reino Unido, en Inglaterra, en Escocia, en Gales y en Irlanda del Norte. También tenemos algún trabajo que se está llevando a cabo en Canadá de IPACS, que ha sido traducido al francés, a veces se imparte en francés y otras veces en inglés. Y también en dos zonas de Noruega, se ha traducido también al noruego, y esperemos que pronto esté disponible en España. Y hemos sido capaces de impartir IPACS online durante la pandemia, y hemos visto que también funciona muy bien. Y lo mantenemos en algunas situaciones donde quizá la familia está un poquito más dispersa o es más cómodo el reunirse online en lugar de hacerlo en persona. Lo hacemos de las dos formas. Y a día de hoy en el Reino Unido acabamos de empezar con un ensayo aleatorizado, un ensayo aleatorizado de control, con un grupo de control. Tenemos tres años para hacerlo y son unas 500 familias en el Reino Unido que van a participar en este ensayo. Hay un sitio web que describe un poco este estudio de investigación, si queréis saber un poquito más sobre el tema. Y creo que eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención y por invitarnos, y gracias también a los traductores.